Y un mando, Ramírez. Me paso el tiempo llorando, me paso el tiempo llorando. Así con mi corazón, me anda buscando cariño a este torpe corazón. Que no se te cumplió, romántico y soñador, caballero aventurero. En las sendas del amor me haces un gran saludo. Y dice, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Que la muerte de la vida también te la quita. Cada vez que te enamoras y luego terminas. No vale la pena, 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 no vale la pena. No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena. Que la muerte de la vida también te la quita. Cada vez que te enamoras y luego terminas. No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena enamorarse. Pero que te voy a hacer si solo el sentimiento Que este dolor me adoraría La verdad que me canso No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse De todo bien sufrirme fácil escaparse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Para que sufren, para que lloran Si amores hay en cantidad No vale la pena, no vale la pena enamorarse En mi corazón hecho pedazos Pero este torpe corazón no creen rechazo No vale la pena, no vale la pena enamorarse Si todo tiene un final Y para que me voy a enamorar No vale la pena, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena enamorarse Este amante fue tan sincero Y ahora, el dolor me toca marcharse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Que el amor es hacer sufrir Para después de los cuantos me dijeron No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y después que uno vive veinte y seis años ¿Qué importa uno más? No vale la pena, no vale la pena No voy a enamorarse El dedo de mi hermanito, yo mi primera, que lo que te dice, que te es primera. ¡Primera, tu primera! ¡Sí! ¡No va a ser! 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 ¡No va a ser enamorarse! Un use of antenes, y es que no va a ser. Y es que no vale la pena, penita. Baila, penita, 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 que pena, ¿qué pena me da? ¿Qué digo yo? Un use of antenes, no vale la pena, yo no sé. Es que no vale la pena, yo no sé. Como día rey, se volverá, así se lo digo yo. Un use of antenes,iate. ¡Gracias por ver el video! Un saludito bien cariñoso para toda la gente bonita de mi pueblo mayagüez.